Puede que, siento que, se parte en dos, mi dolor, tu dolor. Puede que, siento que, se puede evitar, ahora que, somos más, somos más. Es hora de desembarcar, el futuro no es de nadie, solo nuestro. He, 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 al soñar, siempre vuelvo hacia aquel lugar, donde tú dices la verdad. Pobres ricos, ¿qué más me da? Todos somos por igual. Más vivos, más pobres, dependes de su lugar. Provocados, hundidos, esclavos, deseludados, vendidos, soldados, deseludados, hijos más pobres. Todos somos por igual. La, 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 la... Todos somos por igual. La, 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 la... Todos somos por igual. Todos somos por igual. Todos somos por igual. Todos somos por igual.